... Nosotros a nivel nacional estamos rescatando los espacios en el Issste que estaban mal, estaban subutilizados. Estamos recorriendo el país y nos encontramos en una de las visitas obligadas a este municipio, que vimos a un espacio que anteriormente era una tienda de liste. Está subutilizada, está llena de maleza, etc. Y es un espacio que podemos dignificar para rescatar, para dar atención a los pacientes con problemas renales. Es decir, hacer una clínica de un diálisis para pacientes del Issste, pero también probablemente podamos atender pacientes de otras instituciones de salud. ¿En cuánto tiempo se tiene previsto tenerla? Mira, lamentablemente se hizo una licitación y quedó desierta para invitar a compañías que se encargaran de hacer los trabajos de obra para nosotros poderla equipar. Yo considero que a principios del año va a convocarse nuevamente a una nueva licitación. Esperemos que en esta sí concurse y que podamos tener una apertura de la clínica los primeros tres meses del año que viene. Perfecto. ¿Y sobre la ampliación de la clínica del Issste? Estamos en eso. Creo que ahorita terminándose el recorrido de aquí de la feria, vamos a ir a decorrer el hospital. Creo que ya se lleva más de un 70% de la remodelación y creo que esto es una justicia que se le está haciendo históricamente al Issste de Ciudad Guzmán. Sobre todo porque era muy necesario, ¿no? Y hacía muchos años que no crecía. Así es. Y bueno, estuvo también parada la obra durante más de siete años, o sea, por cuestiones legales, por cuestiones... Hoy la retomamos y estamos concretando la demanda que requiere la población. Perfecto. ¿Algo más que nos queda placer? ¡Suscríbete al canal!